Cuna de piedra, inspirados por la filosofía celta, quienes creemos entre la armonía de la naturaleza, el ser humano y la música, afinamos todos estos instrumentos en 432, sonido universal del amor y de la paz interior. Estamos aquí reunidos para celebrar el nacimiento de este disco. Así, con este nacimiento, también celebramos su propio nacimiento. Señoras y señores, para todos ustedes, ¡Fabiana Cantilo! Un tiro de gracia Libero mi alma Explota la historia Suelta mi niña Parece otra vida Con otros actores Volver de regreso Volver de regreso Para rescatarme Lo que fue y será Siguiendo Siguiendo Tanta diversión El tiempo cambié Un huracán En Fá mayor Estuve viajando Por el universo Estuve viajando Buscando 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 el diamante Detrás de la muerte Lo que fue y será Lo que fue y será Lo que fue y será Alguna razón Alguna razón Seguro tendrá Tu karma Lo que fue y será Lo que fue y será Lo que fue y será Siguiendo Tanta diversión Lo que fue y será Lo que fue y será Lo que fue y será Celebro Celebro que a vos Te toque poner El cuerpo Alguna razón Seguro tendrá Tu alma El trabajo El cuerpo Queывает Un placer Lo que fue El cuerpo Seguro El cuerpo Supremo Lo que fue Para rescatar El cuerpo Conascón Lo que fue Estuv Peace El cuerpo Seguro Te asumir Gracias por ver el video.